Un acuerdo aprobado por el Consejo de Bucaramanga y liderado por la Personería obligaría a la Alcaldía a construir un centro de proyección animal. En Bucaramanga, cuatro de cinco familias tienen una mascota. Esta cifra llevó a la Personería y al Consejo a aprobar un proyecto que obligue a la Alcaldía a construir un centro de protección animal. Nosotros estuvimos acceso a un informe en donde en Bucaramanga estipulaba que por cada cinco hogares existían cuatro mascotas, entendiendo que mascotas van desde los peces que se tienen en los acuarios, los pajaritos, todo tipo, gatos, perros, hámster, todo tipo de animales que se adoptan en una familia. Se genera la obligatoriedad por parte del municipio de Bucaramanga que destine recursos para esta protección animal. La Alcaldía de Bucaramanga debe asegurar los dineros para la construcción del coso animal. Que incluye elementos como el centro de zoonosis, incluye la creación del centro de protección, porque se debe garantizar la prevención, el control y todo tipo de riesgos de enfermedades. Es un acuerdo, es una política pública que va de la línea con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que son seres sintientes, es decir, no distingue si es un ser animal, si es un ser humano, simplemente se califica como un ser sintiente también. El acuerdo municipal ya fue sancionado. Este garantizará muchos derechos y deberes para la protección y tenencia de animales.